¿Cuáles son las propuestas de cada una de vuestras trayectorias? Porque en el fondo esto es un análisis de vuestras trayectorias. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo definirías la moda de Leandro? Bueno, definiría la moda de artesanía, trabajo con volumen, de equipo... Definiría algo como muy de nosotros, muy nuestro. La moda también es un lenguaje, es un lenguaje en el que describís un tipo de mujer, una tipología de mujer. ¿Cuál es esa mujer que tú buscas en tu moda? Son mujeres que viven... son las mujeres más cercanas a mi familia. Son las que a mí me inspiran en verdad y las que... no tengo un icono de mujer especial. Son mujeres fuertes, con raza, con potencia, pero nada saliéndose de ahí. Además, precisamente me gusta esa reflexión. Hablas de las mujeres más cercanas de tu familia. Muchas veces las mujeres de a pie, las mujeres que compran vogue, se quejan de que hay cierto tipo de ropa que no es accesible económicamente para ellas. ¿Tú aportas también por una cercanía a ese tipo de mujeres que a lo mejor quieren vestir? Como esas, ¿no? Que ven en la revista. Sí, por supuesto. Creo que es como esencial y primordial que se pueda llegar a comercializar justo un producto por mucha calidad que llegue a tener. Bueno, 100.000 euros son muchos euros, ¿no? Sí, son muchos euros. ¿Has pensado lo primero que vas a hacer si ganas hoy? Pues si ganas hoy, mañana tengo que trabajar a las 10 y media de la mañana. O sea que imagínate, cambiaría mi vida muchísimo, pero el trabajo será el mismo. Es una buena filosofía. Y ya para terminar, dicen que en la moda, y además de muchas ediciones después de este Boy Who's on Next, ¿la moda está toda inventada o por reinventar? Falta muchísimo por inventar todavía. Muchísimo falta por inventar, por supuesto que sí. Eso es un gran titular. Pues mucha suerte a disfrutar y si no es este, a por el que viene. Gracias.